¡Oh, mierda! Ven, agacha la cabeza. Vale, voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. ¡Lo haré! Sí. Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien, el concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. ¿Vale? Entendido. Muy bien. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes era o él o yo. De nada. Bienvenidos y bienvenides, como no, bienvenides siempre, en esta ocasión con un especial. Sé lo que hiciste. Es el esperado evento donde vamos a hablar de The Last of Us, parte 2. Yo soy Sergio el becario que me ha tocado... ¡Con spoilers! Bueno, sí. Y hoy estoy muy acompañado, la verdad. Empezaré a presentar al señor Gise. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Me resulta este año un especial de un videojuego y que no sea de Nintendo. ¿Cómo puede ser esto? Es este juego en Superintendero, tío. Ahora te lo explico. Luego también tengo a señor Zan, que es el experto. Muy buenas. Bueno, desperto poco. Spoiler, Joel muere. Adiós. Sí, sí. ¿No te has enterado todavía? Tío. Es que aún no me lo quiero creer. Y eso es que me lo he pasado, ¿eh? Seguro que está vivo. Es raro, ¿eh? Y luego también tengo al señor Furea Iwata, que dice que no quiere participar, pero se ha venido a escuchar a ver lo que decimos. Así que... Sí, que igual a todos los bendiga. Vale, entonces... Eso está bien, sí. Buenas fotos de perfil, ¿eh? Buenas fotos de perfil. Sí, homenaje. Sí, la Pepsi está muy rica. Y la Pepsi y otras cosas. Más que la Coca, ¿no? Bueno, pues al final no hemos hablado y no hemos organizado de cómo sería el guión o que vamos a hablar exactamente del juego. Pero bueno, lo que podríamos hacer es un poco, la primera parte es un poco explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Ya hemos dicho que Joel muere, ¿no? Que es un poco el evento que a todos nos ha tramontizado. Vaya mierda el juego, ¿no? Vaya mierda el juego. Yo creo que fue una de las razones por la cual el juego tuvo un cierto rechazo al principio. Sí. Entre otras cosas, pero básicamente porque el juego se filtró, no sé por qué se filtró. Y mucha gente se tragó todo. Y hay mucha gente fanática de The Last of Us. Y cuando vieron que Joel moría de la forma que moría, que yo lo he leído esto mucho, ¿eh? Dijeron, paso del juego totalmente. Y a raíz de eso, aparte del tema que luego comentaremos, pues el juego se ha apalizado, pero de una forma brutal. Un poco difícil, ¿no? Quizás, a ver, están en un pedestal al primer juego, al original. Y yo creo que este juego, luego lo comentaremos más jugándolo con más personajes, con incluso la persona que mata a Joel. Quizás The Last of Us se ha convertido no en simplemente Joel y Ellie, sino en más personajes y en supervivencia. Eso es lo que esperaba la gente, una continuación de lo que pasó en el primero. Solo que con Ellie más grande y nuevas aventuras. Pero es totalmente lo contrario. Bueno, te he hecho un PowerPoint. Si lo queréis ver, cuenta un poco toda la historia. Vamos allá. Toda la historia de lo que ha pasado en The Last of Us, esta parte segunda. Donde explicamos que hay, digamos, como dos antagonistas, ¿no? Está la Ellie, dañía a Ellie. ¿Cómo acababa el primer juego? ¿Cómo acababa el primer juego? Muy rico. Acababa muy bien, un juego que gustó... Bueno, al final gustó mucho. Y acababa que, bueno, Ellie era seguramente la única persona, o posiblemente la única persona de ese mundo, del mundo de The Last of Us 2. Perdona, de The Last of Us 1. Que era, que le mordía un zombie, un acechador, cualquier monstruo de estos. Y no se convertía en... No moría, no se convertía en un zombie, por decirlo de alguna manera. Era inmune. Era inmune. Entonces, había una opción que era, al final del juego, pues Ellie tenía que ir a un laboratorio y a partir de ahí, pues, operándola o haciendo pruebas, se podía sacar supuestamente una cura, una vacuna o la forma de erradicar esa pandemia. Pero había un coste. Había un coste y cuando Joel se entera de que, para hacer eso posible, que si no recuerdo mal, aunque Ellie muriera no estaba garantizado esa supuesta vacuna o inmunidad, Ellie iba a morir sí o sí. Y claro, Joel, eso no lo iba a permitir porque Joel había conseguido, o había logrado, desde todo el juego, tener un sentimiento muy parecido al que tenía con su hija, que aparece en la primera parte del juego. Y Joel no quería perder lo que había ganado en esa aventura. Entonces Joel, cuando está Ellie ya en la camilla, en el quirófano, pues entra y se la lleva y le amenazan y dispara y mata a un hombre. Mata a un hombre que le está operando. Y ese hombre, pues, seguramente es el desencadenante de todo lo que empieza aquí en The Last of Us parte 2. Ahí está. Lo he puesto ahí, en este PowerPoint. Mata al padre de Abby, que es un luciérnaga. Y a partir de ahí, ya estaríamos hablando de la palabra que creo que todo el mundo dice. La propia Sony se encargó de proporcionar este juego que era una oda a la venganza. Y estos hechos, me parece que pasan tres años después, puede ser, lo digo en memoria. Creo que eran tres, sí. Tres del primer juego. Entonces el juego, bueno, nos enseña a Ellie más grande y, bueno, en plan, en la edad del pavo, podríamos decir, ¿no? Es un poco... Hay veces que dan ganas de darle una hostia en alguna cinemática o eso a Ellie. Sí, exacto. Y, bueno, nos presentan a Dina, que es supuestamente su nuevo amor, su novia. Aquí ya hubo mucho también, bueno, polémica porque tiene novia. Mucha gente, a lo mejor, había idealizado a Ellie como una persona heterosexual. Bueno, esto ya se comentó, en el DLC, cualquier persona que haya jugado al DLC del primero sabe... Pero había gente que parece que no se había dado cuenta. Es más, creo que durante esta segunda parte dice que es bisexual, me parece. Me parece que lo dice con el padre del niño de Dina, durante una parte, en un diálogo. No digo de memoria, ¿eh? No, no, le hace coña. Ah, le hace coña. Sí, el chinito salía con la judía, pero cortaron y la judía se quedaba preñada. Y entonces el chinito está rayado en plan, hostia, no sé si lo va a tener, ay, ay, ay. Y entonces, como Joel ha muerto, el chinito le dice a Ellie, yo le me caía muy bien y tú a él. Y entonces, él le hace broma y él le dice, no eres mi tipo, a lo que le responde, es porque soy asiático, ¿verdad? Y ella le dice, sí, claro, pero hace coña porque a ella le gustan las chicas, no los chicos. Ah, vale, vale. Era una coña en la biblioteca, que cuando el chino dice, mi madre solamente me sabía contar un cuento, joder. Pues, qué pena. ¿Y qué cuento? Un cuento de un bosque y cada vez el cuento se inventaba un final diferente. Bueno, y luego el juego avanzaba y ya estábamos en la piel de Abby, estábamos en la nieve, estábamos cerca de donde estaban, de Jackson, ¿puede ser? Lo digo en memoria, ¿eh? Jackson, sí, Jackson, Jackson. Y claro, al principio del juego decimos, hostia, ahora por qué llevamos a este personaje que no conocemos de nada, sí que hemos visto en algún trailer de pasada. Y bueno, es un grupo y van por la nieve, ven una ciudad que es Jackson y hay un ataque zombie. Y Abby está en apuros, pero le salva a Joel y Tommy, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Y llega un momento que, bueno, van luchando contra los enemigos y Abby se le da cuenta, se nota, porque eso también me gustó, se da cuenta de que es Joel. Se queda medio flipando, se nota, ¿eh? Sí, se le nota que es Joel, pero se calla y sigue, bueno, siguen escapando tal cual hasta que llegan a la mansión esa donde están los lobos, que es el grupo este de guerrilla en el que está Abby, que son una línea de los luciérnagas, ¿puede ser? Un comando militar que se ha formado por antiguos luciérnagas, ¿puede ser? Bueno, un comando militar formado por antiguos luciérnagas, por gente de Barrio Sésamo y... Sí. Y entonces, bueno, puede ser que la mujer de Tommy diga, Joel no vuelve, porque había una tempesta de nieve y... Y él y Dina van a buscarla, ¿verdad? Sí. Bueno, van a buscarla. Él y Dina están haciendo la vuelta esta de control que hacen diariamente. Al limpiar la zona, ¿no? Sí. No sé cómo se llama, dar un voltio para ver que todo esté correcto. Sí. Y entonces, luego llega el chino en busca de él y de Dina, oye, que la mujer de Tommy dice que Joel y Tommy no han regresado. Y entonces se separan a buscar a Joel y a Tommy y finalmente él y llega a ese refugio de montaña, donde están los lobos acariciando suavemente a Joel. A mí me gustó, me gustó, porque cuando ya estás por fuera de la mansión, manejando a Eli, pero, bueno, tienes que saltar vallas y todo eso, el juego ya te va preparando. Eli ya va murmurando, hostia Joel, espero que estés bien. Y cuando ya entras en la casa, ya empiezan los gritos. Y ya, bueno, tú como jugador ya sabes más o menos lo que va a pasar. Muy crudo, ¿eh? Fue bastante duro la primera vez. Si has tenido la suerte de no comerte el spoiler, pues bueno, vas un poco a ciegas. Pero si más o menos sabes que Joel muere, ya te temes lo peor. Hasta que llega el momento que yo no lo vi filtrado, sino yo me enteré, porque lo leí, que, bueno, que pasaba eso. Pero cuando dije, hostia, ahora va a pasar esto, me agarré en el sofá, digo, a ver qué pasa. Bueno, antes de esa escena en la que Eli estaba buscando a Joel por la nieve a caballo, justo en la escena de antes, cuando Tommy, Abby y Joel llegan a la mansión, como tú dices, al refugio de montaña, y están los lobos, todo el mundo se queda mirando a Joel, y es cuando dice, ¿qué pasa? Parece que me conozcáis. Y le meten un tiro en la pierna. Le revienta la pierna de un tiro. Y a Tommy le dan con la culata de la pistola en la cabeza. Y entonces, Abby se acerca a Joel y le dice, ¿qué te pasa, Joel Miller? Y es la primera vez que escuchamos el apellido de Joel, Miller. Lo cual, esto da una pista muy importante de, ¿cómo coño saben ellos cómo se apellida Joel? Pues bueno, ahí se alaza con el primer juego. Lo que, tengo la duda de si Joel acaba sabiendo por qué él acaba siendo asesinado, por qué motivo. Sí que Joel la lió en su día, pero si realmente sabe que... quién es Abby, porque realmente Abby nunca la llegó a acusarse con ella. Sería quizá un poco especular, pero... A ver, él cuando muere al final, o lo que se dice es que, claro, que hizo muchas cosas malas y él lo sabía, pero... Claro, jodió a mucha gente, con lo del hospital y todo eso. Sí, sí. Bueno, también si recordáis a Joel, sinceramente, que es muy curioso, se gasuda un poco el motivo. Porque le dice a Abby, dice, no te enrolles y acaba ya. Se mata a Mella. Con la pierna como la tenía, ya era... Se deja de tonterías y matame ya, no me expliques tu vida. O sea, que él, a lo mejor, si nos ponemos en la pierna de personaje, pensará, dice, a ver, he hecho tantas cosas en mi vida, que vete tú a saber por qué me estás matando. A lo mejor por no dar bien el cambio en el Badulaque. Se lo veía a Benny que acabaría ocurriendo. Sí, ahora es que sí. Y luego en ese momento entra Ellie y se encuentra el pastel. Justamente, ¿eh? Justamente ahí... Se encuentra pastel y Ellie, pues, esa... La agarran y va al suelo. Y Ellie va viendo poco a poco como Abby, con un palo de gol, pues le va reventando la cabeza. Es que es todo muy poético. Con un hierro cuatro, ¿no? Tanta exactitud, no sé, pero... Esto es muy poético, como justamente... Lo que tú dices, Vise, te lo vas oliendo, vas escuchando las voces, ya te esperas lo peor. Claro, además, a mí me dejo con un mal cuerpo que te digo, hostia, no tengo ganas de... Sinceramente, seguir jugando, por lo menos en un rato, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero es que además, el juego como te hace odiar a Abby. En ese momento, ¿eh? Y, de hecho, esa es una de las críticas o cosas de las que ha hecho que mucha gente odia este juego, ¿no? Tenerte que poner en la piel de la persona que mata a Joel. Y no un rato, sino bastante. Sí, eso lo hablaremos luego, porque a mí me pasó algo... Y creo que a más gente le pasó. Que cuando juegas con Abby, como que te va gustando el personaje. A mí me pasa con Super Mario, me pasa igual. Le tengo un asco a Mario, porque yo soy de Boxer, ¿sabes? Y que siempre se caigan a Boxer y caigan a juego jugando con Mario y juegan a Gran... ¿Se puede decir puta? Sí, hombre, sí. Que qué asco le tengo a Mario. ¡Viva Boxer! ¿Pero no hay ningún juego de Boxer? ¿Ahora qué pienso yo? Bueno, no. Bueno, continuamos un poco. Ya hemos hablado un poco de la muerte de Joel. No me acordaba del detalle del palo de gol, del hierro 7 o 6. Entonces, a partir de ahí, el juego se continúa hablando de... Bueno, continúa con Ellie, ¿no? La venganza. A Seattle en busca de venganza. ¿Es así? Sí. Y de detalle importante, que también juega muchas pistas de quiénes son los lobos antes que lo sepamos. Antes os he comentado que los lobos le han llamado Joel Miller, el apellido que no sabemos. Y luego, solo matan a Joel. No le hacen nada a Ellie y a Tommy más que darle una pequeña paliza. Sí. Claro, yo me he dicho, se lo van a cargar. Claro, tú puedes pensar, también se van a cargar a Ellie y a Tommy, ¿no? Solamente se cargan a Joel y una paliza a Ellie y otra paliza a Tommy. Dos por uno. Tommy es el hermano de Joel. Sí. Tommy es el hermano de Joel, correcto. Claro, si lo pones a pensar, si no, no hay juego, ¿no? Pero claro, a ver. ¿Qué tal sus razones? Sí. A lo mejor otro grupo dice, ya que estéis aquí, os reviento, os elimino. Pero estos, mira, por lo menos dejaron vivo a Tommy y a Ellie. También podemos pensar que quizás Abby quería ese sufrimiento que pasó al haber Joel matado a su padre, pues quería que lo sintiera también Ellie, ¿no? Sí, claro. Y el juego a partir de ahí, bueno. Sí. No, que yo creo que simplemente es eso. Lo único que pretendía era cargarse a Joel porque mató a su padre. Fin de la venganza. Tú mataste a mi padre, pues yo te mato a ti. Fin. Exacto, sí. Sí, es más, el juego creo que en muchas horas... No podía haber cargado ahí, pero no, no. No. Pasamos de estar en Jackson a estar en Seattle, donde transcurre casi todo el resto de la historia, ¿no? Y entonces estamos viviendo una... Vamos a jugar con los dos personajes, tanto con Abby y tanto con Ellie. Comenzamos con Ellie, entonces la motivación de estar ahí es ir a por Abby, ¿no? Para Matanda, porque ella también se quería vengar, en este caso de ella. Entonces, llegan ahí con su novia embarazada, ¿eh? Claro que sí. El hijo no es de Ellie. No. De ese pago no. De momento es imposible. En el futuro... Como está la cosa, quién sabe. Pero... A ver... No, que hacía ahí lo conductor, eso. Ellie y Joel, en resumen, Ellie y Joel viven en Jackson con Tommy, que es el hermano de Joel, después de las ofas uno. Llegan unas personas que encuentran a Joel y se lo cargan. Ellie, que tiene novia, que a su vez salía con otro chico, porque la novia de Ellie sí que es bisexual. Ellie simplemente es lesbiana. Después de recuperarse de la paliza y de enterrar a Joel, deciden ir en busca de esas personas a hacer una venganza. Y se les ocurre que pueden estar en Seattle. Y por el camino van divagando y la novia de Ellie le va preguntando, ¿crees que son los caníbales a los que mata a Stacey en el primer juego que quieren venganza? No. ¿Crees que pueden ser luciérnagas? No lo sé. ¿Crees que pueden ser los repartidores de pistas a Jafo que estén más en el cambio? Tampoco lo sé. Por cierto, tercera vez que hago broma con las pistas y con el cambio. ¿Crees que pueden ser los fans de Iguata porque se quedaron cien cenizas que en Nifar? Es probable. Repartidores de Seur también puede ser, ¿eh? También, también. Repartidores de Seur es niña de Iguata. Sí, sí. Pero hay que recordar que siempre Tommy va un paso por delante de ellas. Porque Tommy sale antes en busca de venganza. Pero no se quiere... Eso lo quería comentar un poco porque el juego podría haber puesto quizás cosas jugables con Tommy. Y creo que lo debería haber hecho. O lo puede hacer en un DLC. Algo más. Un DLC. Exacto. Y con Joel también. Sí. A ver, la historia es muy grande, muy amplia y se puede hacer cosas que han pasado de cómo llegaron a Jackson. O sea, por eso se puede hacer en DLCs o incluso otros juegos. Incluso. Si hay gente que se ha ido... Y el señor Sun tiene razón. Tommy, el hermano de Joel, se marcha unos días antes que Ellie para buscar la venganza. Y como él muy bien ha dicho, claro, podríamos también continuar la historia de Tommy desde que sale de Jackson hasta que va a buscar de toda esta gente. Buen punto de vista, Comandante Zan. Quizás, a ver, quizás es un poco hecho a puesta, ¿no? Lo han dejado ahí al aire o amplio para que en un futuro puedan poner DLCs. Ya lo han hecho con el primero. Pero, por cierto, no tiene nada que ver, pero el multiplayer del primero a mí me gustó bastante. Y ojalá que lo pongan pronto. A este, si es que lo llegan a poner. A mí me gustó, pero tienes que jugar con gente capacitada, ¿eh? Y si te tocan grupos en online con gente que está por lo que no está, es un rollo. Sí, eso sí. Pecario, ¿diga usted algo? Claro, coño. Está muerto. Es la hora de las pájanas, ¿no? Está ahí ya tocándose. Que si me había muteado el micro, madre mía. Y estaba hablando solo. Ya decía yo que nadie más llega a casa. Por eso es lo pecario. Sí, sí. Le hacemos bullying. Le hacemos bullying, sí. Nada, a partir de ahí no sé qué más contar de esta cosa. Vamos avanzando un poco en la historia porque si no, no vamos a acabar en el tiempo que tenemos para hacer el evento. Vale, vamos allá. Vamos a la primera noche, entonces. La primera noche. Que es cuando se desvelan algunas cosas. Algunas cosas. He puesto aquí en el PowerPoint de que Ellie básicamente lo que se dedica es a matar a todos los lobos que se encuentran por su camino hacia Abby. ¿Cómo es? Pin, pum, pin, pum. ¿Me cargo a todos? ¿A todos? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Es una motivación como otra cualquiera. Yo creo que la acción realmente... Uno, al principio cuando llegas a Seattle, que es la zona más grande del juego, creo, en el tema de exploración y gráficamente es acojonante. Cuando vas con el mapa y vas tachando todos los lugares visitados y tal. El falso mundo abierto, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ya superas ese escenario y consigues activar la rota de valla metálica y todo. Hay un momento en que el caballo se va a tomar por culo, explota. Hostia, sí. Y yo creo que a partir de ese momento es cuando empieza realmente la acción del juego. Empieza... Ahí es cuando yo me flipé de decir, hostia, empiezan las escenas de acción, los sustos y sobrevivir. Y me moló mucho la introducción. Has dicho que el caballo explota. Bueno, le hacen explotar. Vale. Un punto de inicio de la aventura. Está bien. Sí. Sí, sí, sí. Pero ¿era caballo o era caballa? Ah, sabes. Eso ya no lo sé. Caballe. 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 Moser a caballe. Exactamente. Y bueno, el juego a raíz de ahí, pues, empieza los tiros, va avanzando por zonas hasta que llegan a un teatro, puede ser. Sí, el hotel de noche es el teatro. Y ahí es cuando ya Dina se empieza a encontrar mal, tiene, creo que fiebre y todo eso. Y creo que es ahí cuando se entera Eli de que está embarazada, ¿verdad? Qué dices, qué fuerte, ¿no? Bueno, si hacemos, si me permite, perdón, la vida 87, un pasito atrás, cuando llegan a Seattle, efectivamente de hacer una emboscada, explotan la yegua, etcétera, etcétera, llegan a un hotel donde hay un par de lobos muertos y en India se dan cuenta que Tommy ha torturado y se ha cargado unos pocos. Luego bajan a la zona del metro, hay una persecución muy guapa porque hay chasqueadores, hay lobos. La iluminación roja. Sí, la iluminación roja. Y en un momento se encuentran con un nuevo enemigo de estos infectados. Y hay un momento en el que tanto Eli como Dina que van con máscara, porque nadie, nadie, nadie sabe que Eli es inmune. De hecho, Eli se lo deja caer un día a Dina después de echarle un polvete y Dina no se lo cree. Hay un momento en el que en el metro a Eli se le rompe la máscara y Dina se le quiere quitar la suya. Espera, espera, te voy a ayudar. Y ya que no, coño, que ya te he dicho que soy inmune. Y ahí pues Dina se queda con el culo torcido. Y bueno, logran escapar del metro y como dice el señor Perdonavidas, llegan a un antiguo teatro y ahí es donde hacen acampada. Y Dina le dice a Eli que está embarazada de su exnovio, el señor asiático. Buena mezcla. Judía de chino, madre mía, ¿qué puede salir de ahí? Por cosas así ha salido el coronavirus, ¿eh? El dueño de abajo. Jugar a ser dioses. ¿Cómo se llama la que es futbolista del Deportivo de la Coruña que estaba casada con una asiática? Que era negro y la mujer era asiática. Mauro Silva, gracias. Me suena, me suena, pero no. Sí. Y a partir de ahí... Mauro. Haré una pequeña interrupción. Sí, un pequeño inciso. Hablando de sustos antes, ¿os acordáis de cuando estáis... Que has llegado más adelante esto. Cuando llegas a una mesa de fabricación, te pones a hacer tus cosas y te viene un hijo de la gran puta y te coge desde detrás. Porque yo en esa escena, vamos, ha sido cuando más me cago en todo. Yo, jugando la segunda vez, ¿sabes qué hice? Puse una bomba en el suelo y me fui a la mesa de trabajo. Y se escucha abrirse la puerta y se escucha plaga y se quita la imagen de la mesa de trabajo. Y mueren todos. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, yo creo que yo ni nada. Está muy guapo eso. Me sabía que eso solo me pasaba a mí porque no me cargué a toda la gente de edificio antes de irse a la mesa. Eso pensé yo también, sí. O sea, que pasa siempre, ¿vale? Sí, sí, pasa, pasa. Está programado así, es para que te lleves el susto de esa tarde o ese día. Y aparte no es un chasqueador. No. No que... No, no, no. Otra cosa que quería comentar. Yo no sé qué pensaríais vosotros de los zombies o chasqueadores en este juego, pero como los humanos, nada, ¿eh? O sea, tanto en dificultad como en que vas con el culo apretado de que no te pillen. Sí, yo me lo pasé en difícil como el primero y fue muy jodido. Y te lo digo, los humanos son los más caudones, ¿eh? Para mí, ¿eh? Bueno, está ahí el límite. Por cierto, señor Zan, lo que usted dice de la mesa de mejoras que te atacan es un poquito más adelante. Sí, 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 es el día siguiente, que es cuando Eli consigue el arco. Exacto, sí. Sí, es un hotel, puede ser, de dos plantas como mucho. O un apartamento de dos plantas. Es un apartamento, más o menos. Es una casita dosada, sí. Sí. Bonita, hay cocina. Con barbacoa en el jardín. Sí. Y ahí, en ese momento, es cuando ya Eli va sola porque Dina está hecha unos zorros. Sí, le dice, no te preocupes, quédate aquí. Que bueno, que no creo que ni esté ni de dos meses, pero bueno, no pasa nada. Ya ves tú. Y va avanzando y se encuentra con el chino. Eli se encuentra con el chino, ¿correcto? Y tiene un escape en coche o en 4x4, creo. Bastante guapo el tema de la acción. Típico de Naughty Dog. Me recordó mucho a Uncharted. A cuando... Uncharted, sí. Ese momento, hay que caer en el agua y todo el rollo. Y bueno, avanzas y al final acaba el día, el día 2. ¿Puede ser? Sí, se cae en el agua con el coche, pero se salvan. Se salvan. Y se acaba el día. Eli está buscando a Tommy y al final quien encuentra es el exnovio de Dina, es quien encuentra a Eli. Y como tú dices, se escapan en coche, llegan un montón de enemigos, tanto humanos como chasqueadores, y se acaban callando al río. Y llegan mojados y regresan al hotel. Y ahora recuerdo... Al teatro. Ahora recuerdo que antes de esa escena hay otro mapeado bastante grande de casas y... Y bueno, y mucha hierba alta con perros, ¿verdad? Qué horrible esa parte, ¿eh? Que esa es bastante jodida. Y yo leí, ahora lo digo como señalizaciones, pero yo leí que era posible no matar a los perros. Pero yo al final, no sé si por la dificultad con la que lo jugué, pero yo es que todos los perros los tuve que matar. Se puede engañar a los perros lanzando botellas a lo lejos. Todos los perros por el sonido van hacia las botellas. Cuando se giran con sus manos, tú te puedes escapar. Pero qué coño, hemos venido a matar, así que a matar a los perros. Y si fuese con... Yo estaba en una tesitura que tenía que matar a todos. Porque no me lo podía permitir. Yo hice eso, y más lo que tú dices en dificultades ya un poco difíciles. Yo jugué un poquito del principio en realista y me tuve que cagar y... A ver, creo que aquí a todos nos gustan los perros, los gatos, los animales. Todos tenemos mascotas, lo hemos tenido. Pero lo divertido que es tirarle un cote monotero a un perro y cagar... ¡Ay, ay, ay! ¡Se joda! Un juego es un juego, ya está. Es verdad, el perro es de mentira. El perro no es suerte. ¿Queréis comentar los eventos que pasan paralelamente en la historia de Abby? Porque así llegaremos ya a un momento que se juntan las historias y no volveremos atrás a explicaros la historia con Abby. Más o menos es para explicar que, mientras tanto, ¿qué hace Ellie? Se carga a lobos. Y Abby hace lo mismo con los serafistas. Serafitas, que es una nueva secta, ¿no? Una secta, los serafitas. Una secta, los serafitas, los serafitas. Se afectan la cabeza, flechas solo, me parece. No usan armas de fuego, ¿verdad? No, no sé que usan armas de fuego. ¿Sí? No lo sé, no lo recuerdo del tío del hacha. El jueves santo es cuando pueden usar armas de fuego. Sí que usan las flechas, hachas y... Y escupitajos. Escupitajos, eso es lo peor, macho. Ácidos. No sé, pero coincido con los demás, con vosotros, que sí, que los perros igualmente son los peores. Más que... Es que, señor becario, si no matas al perro, se extingue. Si no lo quemas, se extingue. Sí, sí. A ver, a ver, proponer un de las sofás solo con perros, ¿no? A ver si os hacen caso. Hay un juego ya de... De Ocas, me parece. Sí, el... De Ocas, bueno. Lo tengo precintado, por cierto. Qué raro. Bueno, pues... Un 12 Game o algo así se llama. Sí, el... El pato este cabrón. La Oca, el ganso. Sí, ganso, perdón. Un gosin. Un gosin. ¿Te has comprado eso en serio? Vale. Sí, sí. Es un juegazo, señor becario. Y viene con una pegatina para el coche de prohibido a los ganchos, ¿eh? Pero... No es broma, ¿eh? No creo que ese juego, aunque lo esté precintado y lo de jugar de 50 años, pase algo, ¿sabes? No creo que sea... No, pero eso no lo es precintado porque no tiene tiempo de jugar. Ah, vale. Señor becario, es un juego cómico de ensayo y error de estos divertidos. ¿Os acordáis del juego de Wii Zack and Wiki? Sí, juegazo. Era de Capcom y Wii. Claro, tú tenías que hacer una serie de cosas, pero las tenías que hacer en un orden. Toco la campana, baja el globo, protege el globo, la gallina pone un huevo... Pues el juego este del ganso es algo parecido. Tienes que conseguir una serie de cosas y tienes que seguir un patrón para conseguirlo. Ensayo y error es divertido. Sí, pero este juego dura muy poco. He visto speedruns que dura ni una hora, si te vas a la saco. Venga, vamos a continuar, por favor, que llegamos ahí. Por favor, vamos a los... Llevaros media hora, 35 minutos. Vale. Señor becario. ¿Qué pasó? Señor becario, pues retomando lo que usted dice, efectivamente, mientras Eli está buscando los lobos porque quiere vengar la muerte de Joel, cuando acabemos de jugar la parte de él y reiniciaremos los días y empezaremos con Abby, que es la que ha matado a Joel. Y veremos que Abby es una militar y su día a día consiste en dar las vueltas militares, controlar que el campamento esté bien y vemos las relaciones que ella va teniendo con sus compañeros, que sus compañeros están bastante, no vamos a decir arrepentidos, no, pero sí con estómago resuelto por haberse cargado a Joel. Sí. Todos querían matar a Joel porque este señor había matado a la padre de Abby, pero pese a que habían hecho la venganza, todos tenían como remordimientos. Y bueno, cuando la patrulla... Diga, diga. A lo mejor ellos, con un simple tiro en la cabeza, ya eran felices y no con el ensañamiento, ¿verdad? Sí, o pisar en los huevos, vete todo. La chica embarazada, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Mel. Mel, eso sí. Melani. La doctora del grupo de los militares, que es doctora. Exacto, sí. Que a su vez, esta mujer está embarazada del exnovio de Abby. Owen. Un salvo a mí esto. Owen. Que los dos, Owen Mel y más gente, bueno, el otro, el que tiene la voz de Nathan Drake, también estaban allí presentes en la ejecución. Todos los coleguitas. Sí, sí, todos los grupos. Y bueno, y como decía el señor becario, están los días de Abby, y mientras Abby sale a patrullar con sus colegas, reciben el ataque de los seracitas, que es la secta esta que comenta el señor becario. Que son los tíos, que son los tíos que van vestidos con pieles, seguramente cueros, van rapados, usan arcos, se comunican por silbidos, muy parecidos a los silbidos estos que usan en Canarias. Sí, sí, en la Gomera era. O sea, son canarios, ¿no? Sí, son canarios, sí. Y bueno, y entonces vamos viendo que tanto Ellie como Abby, ambas dos están en el mismo sitio, pero en diferentes lugares, misma ciudad, pero en diferentes puntos, y no acaban de encontrarse. Mientras Abby va avanzando contra los seracitas, Ellie va avanzando matando lobos. ¿Se encontrarán? ¿No se encontrarán? Próximo capítulo en su casa. Realmente Abby lo que va... Abby sale del estadio ese, que es un estadio que, bueno, yo no sé cómo se mantiene eso después de una hecatombe mundial. Y Abby, bueno, tienen la pelea con los seracitas y va a ver a Isaac, que es supuestamente el jefe de los lobos. ¿Qué negro? Qué negro, encima. New World Order, como dicen por ahí. Entonces, Isaac dice que Owen es como que se ha escapado, no cumple órdenes o algo ha hecho. Y ahí es cuando Abby dice, hostia, pues, no es normal. Como que a Isaac le quiere dar un castigo o algún tipo de reprimenda. Y Abby le dice... Sí, Abby le dice que, bueno, a ver si puede ir a por él y a ver qué ha pasado, porque no es normal. Yo pienso que sí que es normal, porque luego en este está charlando. Y en él le dice, no, no te dejo que vayas. Y ella le dice, dame un día, que en un día lo traigo. Y el jefe de la Isaac le dice, que no. Venga, déjame que vaya un día. Te he dicho que no. Owen ha sobidecido mis órdenes, y como ha sobidecido mis órdenes, le voy a pegar una paliza. Y a Abby, pero déjame que yo vaya en su busca. No, no. Aparte, se han enterado que otro de los coleguitas ha aparecido muerto. Otro de la patrulla de los que iba con Owen, con Abby y demás ha aparecido muerto. Y parece ser que quien se lo cargó fue Owen. Y entonces, claro, sabe Abby que como pillan a Owen, realmente Owen se haya cargado a un compañero militar, a Owen lo van a ajectar. Y como Owen es el exnovio de Abby, pues ella quiere a ver si puede intermediar de alguna manera. No, no, déjame que vaya yo, déjame. Te he dicho que no, pues ah. ¿Y qué hace ella? Se escapa. Se escapa, y durante esa andanza hay flashbacks jugables de momentos de Abby de joven con el padre. Momentos con Owen cuando eran pareja, ¿puede ser? O cuando parece que van a ser pareja. Y flashbacks del acuario, que es un sitio donde Owen parece ser que está cómodo, parece ser que le gusta y que le gustaría estar ahí. Por eso Abby va a hacer el recorrido hacia el acuario para encontrarse con Owen. Y en ese recorrido, pues los serafitas la capturan, que es una escena para mí muy chula. Es una escena muy guapa que, bueno, y gráficamente es top de la generación y brutal. Y ahí es donde aparecen la niña y el niñe, ¿puede ser? Ahí está. Sí, ahí los serafitas... Señor Becario, ¿se te escucha muy lejano y muy bajito? Pues si me escucha bajito, vale, vale. Ahora bien. Ahora, ahora. Es que no controlo el micro. Como soy becario, pues exactamente lo que quería introducir son los personajes. Se trata de Yara y su hermano, hermana Lef. Lili. O Lili, claro. Antes Lili. Bueno, sí, sí, sí. Antes, niña era niñe. Tío, diga. No, que ha dicho que los serafitas atrapan a AVI, pero claro, serafitas y lobos tienen disputas entre ellos. Y habían firmado una paz que parece ser que nos estaba respetando. Nos estaba respetando por unos niños, ¿puede ser? Escuché en algunos comentarios. Hostia, pues no, no. Ahí ya me ha fui ya porque la paz nos estaba respetando. Es que hay que estar muy atento a todo, ¿eh? Sí, se comentaba que eran unos niños que se habían saltado algo y por culpa de esos niños, por el lobo ya habían dicho, se acabó. Y ahora estoy pensando y no sé si iban a ser estos niños. Es algo que tengo ahí. Yo sí que recuerdo el diálogo de que había unos niños que se habían saltado la telegua por parte de los serafitas, ¿eh? La cuestión está en que a AVI cuando la tienen presa, que la van a ahorcar, y de hecho la empiezan a ahorcar, que cuando salió el tráiler por primera vez, la gente se pensaba que era un flashback de Ana, la madre de Eli, que iba a ser ejecutada. Y resulta que no, que era AVI. Pues resulta que a AVI la salvan Yara y Lef, que son dos serafitas, y resulta que los propios serafitas quieren cargarse también a Yara y Lef, porque Lef ha traicionado, digamos, las doctrinas de la secta. Sí, sí, Lili, que es Lef, no se siente niña, se siente niña. Entonces es repudiado por su pueblo, que son los serafitas. Sí, porque las mujeres no se pueden cortar el pelo, pero como ella no se identifica como mujer, sino como hombre, se ha citado la cabeza, por lo tanto tiene pena de muerte. En esa escena vemos como a Yara le revientan la parte del codo con un martillo, una escena bastante dura, también hay que decirlo. Y que a partir de ahí esa escena irrumpe para quedarse durante casi toda la historia de AVI de cara al futuro. Exacto, ir a por unas medicinas, ¿no? Sí. Para poder volarla. La parte de AVI es correr, ir, venir, explorar. Puede resultar cansino, pero bueno, tiene sentido para la historia, pero es muy agobiante muchas veces, ¿eh? Bueno, es bonito en el sentido que ella hace migas con dos serafitas que supone que son enemigos, y se ayudan mutuamente, y ella siente, no sé si llamar pena por esa muchacha a la que le han destrozado el brazo, y quiere ver si se lo puede curar. De momento se lo en tablilla, y piensa, hostia, yo conozco a unos médicos lobos que a lo mejor le pueden ayudar. Y entonces Lev y ella emprenden un viaje en busca de medicinas a ver si primero pueden curarle el brazo a Yara. Y luego la historia continúa. Mi pregunta es, ¿la escena esa del barco sexual pasaba antes, verdad, o después de esto? Tengo la duda, no lo recuerdo. Vale. Es un, bueno, es más adelante. Más adelante. Es más adelante, sí. Con Owen, ¿no? Sí, con Owen. Con Owen y Abby. Sí. Que yo me imagino a Owen empujando, pero digo que empuja si no tiene fuerza comparado con ella. La cuestión está, querido oyente y oyentas, que Owen, aunque ha dejado embarazada a su novia, aún siente cositas por Abby, y Abby todavía siente cositas con Owen, y cuando más adelante finalmente Abby se encuentra con Owen en el acuario donde comentaba antes del señor Pertona Vidas, pues echan un casquete, casquete de felicidad. Y él le dice ahí algo, le dice algo así como, por ti lo dejo todo, por ti dejo a mi mujer embarazada y a mi hijo no nato, escapémonos. Pero ella dice, no, no, tú tienes que ser responsable. Más o menos. Sí, y al final... ¿No, señor becario? Se tendrían que haber escapado. Ese sí está mejor historia. Con la niña muriéndose. Claro que sí, que le den. Le den por culo. Y al final, Mel se entera, ¿verdad?, de lo que pasa. Claro que lo sabe. Lo sospecha. Sí. Y ahí ha habido... Entró al barco y dice, aquí huele a... Huele a algo. A coito. Huele a... A coito. Sí, aquí huele a... A prematozoides, ¿eh? Bueno, continuamos un poco más. La cuestión está... Quedamos 46 minutos. Sí, una cosa que quiero comentar, que es una de las cosas más guapas del juego, para mí. Cuando llevan a la niña esta con el brazo roto, Mel dice, bueno, necesitamos material quirúrgico, hay que ir a buscarlo. Se van con el niñe y tienen que ir por un rascacielos, porque no hay otra forma de pasar en la ciudad. Y bajan por un hotel, ¿puede ser? Pues el hotel es donde... En tiendas ópticas y demás. No, pero me refiero al descenso. Al descenso. Puede ser que un edificio en construcción. No, es un edificio ya roto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque iban... Digamos que hubieran atajado bastante, pero se caen, ¿no? Se caen... Y por eso tienen que hacer toda... Para mí fue una de las zonas de más estar en tensión cuando estás jugando, porque... Bueno, lo hemos comentado mil veces, pero el juego técnicamente es brutal. Y lo bien representado que está todo, y ver el edificio es en ruinas, lleno de acechadores, de todos los bichos que hay. Y la atmósfera de ese edificio sin luz, con la luz solo del atardecer, creo que era. Porque cuando ya sales del edificio llegas al hospital, o sea que es el atardecer y el hospital ya es de noche. La inmersión que tiene esa zona es... Y jugablemente es bastante jodido, sobre todo si juegas en dificultad alta, es... Es decir, llevo veintipico horas de juego y ya me estáis metiendo otra vez presión encima. Te puede gustar más o menos la historia, pero si te gustó en plan lo jugable del primero, te va a encantar este. Exacto. Te parecen. Yo creo que el edificio no estaba derruido, estaba medio construido porque se llevó un mordidas de un 3%. Sí. Pero lo que mola sobre todo es que vas bajando y notas como... Lo comenta Avi, me parece. Dice, el edificio en cualquier momento puede derrumbarse. Y notas como cruje todo, como cruje el hormigón. Y cuando... Hay momentos en que dices, ¿hacia dónde salto? Porque veo un... A lo mejor ves la planta baja, que está toda reventada, pero dices, salto y ¿qué hago? ¿Salto ahí o al final salto y me muero? O sea, no sabes para... Hay más de veces, ¿eh? Sí. O sea, no sabes hacia dónde tirar. Pero me encanta porque está tan bien logrado y te deja tan solo y tan perdido. Ahora que comentas esto... Bueno, esto ya es quizás un poco más adelantado, pero en otras partes, quizás en las de Mundo Abierto... No sé si os pasó lo mismo que a mí, pero... Como que me costaba un poquito situarme o quizás saber dónde tirar. O quizás el juego no te lo señala del todo bien en algunas zonas. No sé, al igual yo soy inútil jugando. Pero es algo que me ha pasado jugando. Sí, comparado con el primero, sí. Porque yo había zonas que tenía que decir, hostia, voy a volver al principio y voy a seguir el camino. A ver si estoy yendo bien o por qué me he perdido. Eso sí que me ha pasado alguna vez, ¿eh? Bueno, la cuestión... Bajan el hotel este, llegan al hospital donde están las medicinas para salvar el brazo de la niña. Y si no tenías suficiente con el hotel ese, con el edificio, pues ahora vas a otro sitio peor. Ah, el parte preferida del juego, sin duda. Bueno, ahora yo, si me permitís, vuelvo a hacer un poquito de hilo conductor. Mientras Abby está con Lev buscando medicinas para Yara, Eli, por su cuenta, misma ciudad, punto diferente paralelo, se va cargando uno a uno a los lobos que estaban cuando mataron a Joel. Entonces, visita asentamientos militares de los lobos y se carga a uno que otro de los que habían por ahí. Es decir, Eli está cargándose a los lobos, pero no acaba de encontrar a Abby y Abby está ayudando a Yara. Y, bueno, hay un momento en que también Eli, sin quererlo, sin comerlo ni beberlo, como se tiene que estar investigando por la ciudad, los serafitas van a por ella. Porque los serafitas se cargan a cualquier que sea extraño. Entonces, la muchacha está andando por la hierba, por el follaje, y ¡fiu!, le llueve en flechas. Y dice, ¡hostia, ¿esto qué es? Usó flechas, hija de puta. En el hombro, ¿no? Y este es el que está muy divertido. Y dice, ¡ay, ahí va a andar en el hombro! Pues te jodes. Curiosamente, cuando Eli se encuentra por primera vez de los serafitas, va avanzando, llega a un edificio que son unas oficinas, puede ser, y están llenas de acechadores, que los odio a muerte. Hostia, pues no recuerdo. Sí, son dos plantas, y están llenas de acechadores. Estos que van corriendo a cuatro patas, que son unos caudonazones. Y no te persiguen tanto, siguen tan rápido. Sí. Y cuando terminas esa zona, caes al agua un río. No sé si lo recuerdas. Sí, 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 sí. Pues esa zona también lo jodió bastante. Sí, sí, ahí. De las más difíciles, sí, de todo el juego. Sí. Bueno, y estamos hablando de cuando Audi llega al hospital, que se encuentra con la negra, que no recuerdo cómo se llamaba. Micaela. Pero ahí está el enemigo mejor, el enemigo de todo el mundo. El enemigo final. El rey de la rata. El rey de la rata, recién, Edith. A mí me encantó. Sí, pero explicamos que tenemos que ir a una zona que no está, que nadie ha entrado, una planta baja del hospital, ¿verdad? Sí, donde se supone que quedaban algunas medicinas todavía. Sí. Que supuestamente tiene que haber de todo, pero es una zona que no se ha investigado desde que pasó la... Desde que salió la pandemia. El incidente, sí. Sí. Los pacientes cero de las esporas, los acabaron encerrando en el hospital y abandonaron aquella planta. Es decir, que una planta lleva cerrada como 40 años. Nadie ha entrado. ¿Y qué nos encontraremos? Al rey de la rata. El enemigo más jodido. Que son varios chasqueadores fusionados, que se han fusionado mal. Están enganchados ahí con pegamento y con celo. Exactamente. Y cuando le pegas un escapotazo, por ejemplo, se cae uno y te persigue. Sí, eso es una jodienda, ¿eh? Y los que salen, sí, en las paredes, ¿eh? Tienes que ir muy lento, muy lento, para que de la pared no salga. Sí. Y vas andando y hay chasqueadores que están ahí como muertos enganchados a las paredes, que piensas que son plantas, pero cuando pasas por el lado te dice, tiene un cigarro, Quillo, tiene un cigarro, me da un cigarro. Y si no se lo das, pues... Pues te mata. Te engancha. O hay otros que te dicen, dame un euro, primo, dame un euro, primo. Y tú dices, pero si ya no hay euros. Sí, sí, le das una moneda de Wisconsin, por ejemplo. Un céntimo. Porque ABI va recogiendo monedas. Sí. Exactamente. Y el uso correspondiente. Cromos. Sí. ¿Qué por saco me dieron para el platino? Bueno. Pero bueno. Pues, si seguimos avanzando, ABI en cuanto a medicamentos... Una cosa que quiero añadir. El rey rata, no sé, en difícil de un golpe te mata. Hostia. Tienes que adaptar un poco, eh, cuando luchas contra él. Sí. Las paredes... Correr, meterte por los huecos de la pared... Es... Es... Yo estuve como media hora, eh. Es una jodida mierda. Sí, sí. Y luego queda un acechador suelto. Aunque tú lo hayas matado, a mí me quedó uno vivo. El propio rey rata. Bueno, no sé. El embrión de todo. Sí. Este no estaba bien grapado a... No estaba bien grapado. Da igual. También escopetazo. ¡Pam! Sí, sí, al final. Aparte de que va sin munición casi, pero bueno. Yo lo maté con indiferencia. ¿Te escapaste? Lejase de ahí. Ahora, está teórico. 40 años ahí. Él decía... Él decía... Te voy a matar. Y él ignoraba. Y mira, mi indiferencia lo mató. Bueno, la cuestión está en que... No, rápido. Me hace gracia porque estás ya... Has peinado toda la zona. Si llegas a un sitio donde ya están los de estos quirúrgicos, es una ambulancia. Dice, bueno, me voy a meter por este hueco que ya salgo y me voy. Y aparece el puto rey rata y te engancha. Ya está. Era eso solo. Hay susto divertido. Bueno, la cuestión está en que Abby consigue las medicinas y tiene que ir corriendo al acuario, donde está Yara con el brazo roto. Vale, paramos. Y está Owen. Y está la embarazada. Y está Mel, que es la embarazada. Paramos y vamos a Eli, ¿no? Vamos a Eli. Que Eli ha seguido con su rutina de cargarse a... Su rutina diaria de cargarse a todo lo que haya por ahí. Sí, una cosa que dicen jugando con Abby, no sé si lo recordáis. No sé si cuando llega a un campamento dice, no sé qué está pasando. Lo dice alguien, ¿eh? Un compañero. Dice, no sé qué está pasando, que están cayendo muchos lobos. Y entran y hay un montón de cadáveres. En un campamento. No sé si lo recordáis. Puede ser, sí. ¿Qué serie que se está cargando? Exactamente. Que están todos llenos de... Están todos en bolsas. Creo que es antes de hablar con Isaac, me parece. La cuestión está en que Eli, que sigue buscando los lobos, llega también a un asentamiento de los lobos, donde también hay una planta baja, llena de esporas. Y Eli empieza a luchar contra estos tíos y se encuentra a una chica negrita del grupo de los de Abby y va por ella. Es el hospital. Es el hospital también. Sí, o sea, la chica negra es la que le dice a Abby, baja esta planta que ahí está todo. Pues esa chica negra es la misma que luego se encuentra con Eli. Vamos a llamarla a Mikaela, no me acuerdo el nombre de la chica negra. La cuestión está en que Eli baja y le da a Matarili a la negra. Hay una persecución bastante guapa y caen al suelo de una planta baja y está todo lleno de esporas. Y la negra empieza a morirse ya. Sí, empieza a ahogarse, tal cual, y la negra se queda sorprendida cuando ve que ella no... Y descubre quién es. Sí, y Eli le dice, pues se ha quedado buena tarde, ¿verdad? Y Eli coge el palo de golf. Sí, y le revienta la cabeza. Pero lo divertido aquí... Lo divertido aquí es que puede reventar la cabeza tantas veces como quiera, hasta que te canses, puedes seguir dándole al botón. Bueno, no me queda a gusto, voy a darle 20 veces más. Clan, 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 clan. Y a mi cabeza hay que reventar, hija. Cada golpe que lo pulsas al mando, o sea... Sí, y lo bien hecho que está... La caracterización de Eli cuando le tiembla las manos... Todo es como... Ya se me está yendo la pelota totalmente. La cuestión está en que no me acuerdo cómo, pero Eli se entera que posiblemente Abby esté en el acuario. Entonces, Eli sigue escapándose por la ciudad, se coge una lancha motora, se pega contra seracitas, con algún que otro lobo... El chino se va. El chino se va. Porque el chino se va porque dice, me voy a coger a la embarazada y me la llevo para casa. Porque está embarazada malita. Y la cuestión está en que... En que, bueno, que Eli se dirige hacia... ¿Hacia, coño? ¿Hacia el acuario? ¿El acuario? Sí, el lancha. Y viene un tsunami. Y viene un tsunami, sí. Lo que pasa es que... Lo que... Por otra parte, como los días van paralelos, Abby ha llegado al acuario con las medicinas, pero no han podido hacer nada. Le han tenido que amputar el brazo a Yara. Y cuando Yara tiene el brazo apuntado, se entera Abby que los lobos, Isaac y los demás, van a atacar el asentamiento de los serafitas. Y por lo que sea, no me acuerdo por qué, Lev y Nito Rapao se escapan. Sí, se va a ver a su madre. A su madre, porque le quería merendar, ¿no? Porque la madre no acaba de entender su versión de niña. Bueno, la cuestión está en que Abby y su hermana, o sea, Abby y Yara, la hermana de Lev, van en busca de Lev. La manca. Y paralelamente, mientras ellos se marchan, se supone que es cuando Eli llega al acuario. ¿Y qué pasa, señor becario? Que se encuentra con el... Bueno, la rutina de... de Eli. Que se lo carga todo lo que... La rutina de Eli. Y se carga a una perra, se carga también a Owen. Sí, se carga a la perra, a Owen, y también se carga a la pastora alemana. A todo el mundo. Ahí no queda ni Dios. Y encima se te cae el mapa. Sí. Sí, correcto. Se te cae el mapa, que es donde pone donde está viviendo ahora. ¿Cómo se te cae eso, justamente? Es que... Porque Eli se queda en estado de shock cuando se da cuenta de que ha matado a Mel y ve que está embarazada. Está embarazada. Ahí ya Eli dice, hostia, ya estoy ya que no sé para dónde tirar. Estoy ya loca. Se me está yendo de las manos, dice Eli. Se me está yendo de las manos. Sí. Y bueno, ahí supo que cuando está en estado de shock pues se le cae el mapa y dice, anda, toma por culo, me voy. El mapa, señora y señora, donde pone nos estamos escondiendo en el teatro. Mi novia embarazada, que el niño no es mío y yo. Que ese gilipollas. ¿Y se le ocurre poner eso? Sí, ¿verdad? Donde duerme. Y bueno, la cuestión está en que a Villara van en busca de LEP, por el camino tienen un encontronazo o no sé si fue ahora, fue antes, se encontraron con Tommy. Que Tommy es un francotirador. Lo encontraron antes. Sí, Tommy mata al amigo de Abby con disparo en la cabeza, puede ser. Que es latinoamericano. Sí, que tiene la misma voz que Nathan Drake. Sí. ¿Puede ser? Bueno, señores, esto está muy bien, un aplauso a Naughty Dog que no es nada racista porque en el juego pueden matar por igual a negros, a latinoamericanos, a blancos, judíos, a perirrojos. No, perirrojos no hay ninguno, ¿no? A perros. ¡Pam! Toma perros. Gustavo a perros. Es decir, muy bien Naty Dog que no pone impedimentos en matar a nadie por su denominación de origen. Un aplauso a Naughty Dog. Exactamente. Las personas no tienen denominación de origen, tío. Como una pegatina que te pone. Como jamón. Soy de Gijona. El auténtico terror. Bueno, la cuestión está en que eso, finalmente, Abby llega a por lado de Serafita y tanto Yara a la isla y tanto Yara como Abby por fin encuentran a Lev que tristemente Lev se ha cargado a su madre. Y porque dice, o me entiendes o te mato y... se ve que la madre no aceptaba que... pues eso, su identidad de género se pelea y él se defiende y se la acaba cargando. Pero en ese momento la isla es atacada por los locos. Por Isaac. porque Isaac dice por mis huevos morenos que vamos a matar a los Serafitas. Y entonces mientras están escapando porque incendian la isla o sea, las Serafitas luchan mientras Yara, Lev y Abby están escapando Isaac y un comando de lobos interceptan a Abby y le dicen muchachorra apártate que vamos a matar a estos chinitos. Y ella dice no me sale el coño ¿cómo que no? Obedéceme que no. Y entonces se pelean y Abby se acaba cargando a alguno de sus compañeros. Y tú dices ¿cómo puede ser eso? que se están cargando a algunos lobos. Pues mira, ha tenido más días. Y muere la hermana la manca. La Yara. La Yara muere un tiro de una bala perdida puede ser. En realidad no muere. La deja medio muerta en un increíble y en un increíble giro de los acontecimientos ella aún moribunda es capaz de coger la pistola y matar a Isaac. Y bueno, queda por tanto increíble tanta mierda para para y a partir de ahí escapan en caballo para mí es una de las escenas más guapas del juego. Una de las más guapas. ¿Caballo o caballa? Volvemos a repetir. Este es caballo seguro. Sí, porque le he hecho huevos. Sí, sí. Se he hecho huevos. Salta de fuego y echarle huevos. Pues bueno, la cuestión está en que en que Avileb tienen que escapar de la isla y escapan. Sí, escapan. Y acabarán llegando al acuario donde se encuentran que hay una perra muerta, que Owen está muerto y que el pastor alemán también está muerto. Hay varias perras muertas. Entonces, Abby encuentra el mapa. Encuentra el mapa que dice estamos en el museo, o sea, en el teatro. Estaremos abiertos de 9 a 4. Dice, hostia, vamos al museo, al teatro. Señor Furia, habla como si usted se esperase todo esto. Es que me lo esperaba. Luego lo cuento que el juego me pareció una puta mierda, pero me lo callo. Argumentalmente hablando, en lo técnico es impresionante, pero el argumento es, vamos, de primero de Barrio Sésamo. La cuestión está en que Abby y Leop se cuelan en en el teatro. En el teatro. Y se cuelan en el teatro. ¿Y qué pasa? ¿Quién estaba en el teatro también? Dina estaba durmiendo, estaba Tommy. ¿Quién está durmiendo? ¿Estaba Tommy? El chino mandarín. Que se llama por Jota. ¿Cómo era? Jacob, Gene, James, Jesse, ¿no? Jesse, Jesse. Jesse, sí. Pues entonces Abby le dice a Tommy, ¡mano arriba! ¡O te mato! Entonces Eli y Jesse escuchan ruido. ¿Esto qué es? van corriendo hacia el hall del teatro y ¡pum! Un disparo que hace Abby y se carga al chino por toda la cara. Vamos. Que sí, le entra por la mejilla por toda la cara. Y entonces le mete un tiro a Tommy que parece que se ha cargado a Tommy y entonces Eli se esconde y le dice a Abby y sal de ahí o te mato. Vale, 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 que salgo, que salgo. Esto resumen os lo hacemos de manera paralela porque todo esto pasa con la secuencia de Eli y justo en ese momento el juego se corta y se reinicia con los días de Abby. Muñetero parón ese, ¿eh? Sí. El juego te secuestra y te retiene tres días atrás a la aventura con Abby. Bueno, la cuestión está en que queridos amigos, amigas, Abby y Eli se pelean. Empiezan a papel, papel o tijera, papel o tijera. No controlas a Abby. Y se hace muy odiosa. Abby siempre saca piedra y Eli tijera. La cuestión está que nunca saca papel y le mete unas castañas. Estás en esa parte jugable estás en plan yo realmente es que no quería jugar, ¿eh? Digo, no me he esperado en el final quizás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que piensas. Sí, sí. Bueno, la cuestión está en que Abby le mete una paliza a Eli y llega a Dina para defender a Eli y Abby que es una crack militar, coño, también le mete una paliza a Dina y justo cuando le va a cortar el cuello a Dina que Eli está ya con los dientes destrozados en el suelo sangrando le dice no la mates que está embarazada y entonces Abby que demuestra más humanidad que Eli dice vale, no te voy a matar porque también Lepp el chinito dice no la mates y dice bueno, porque me has pedido y entonces Abby le dice a Eli os voy a dejar vivir pero como te vuelvo a ver algún otro día te parto el cuello y me quedo con el cambio de las pizzas y ahí no se acaba y entonces hay un salto al futuro unos nueve meses entre nueve y trece meses después no, un poquito más porque el bebito puede tener más la cuestión está que se ve una granja americana con su grigo con sus ovejitas Villatinaja por lo que leo Villatinaja Villatinaja sí esto está documentado ¿no? sí, sí es nos faltan las tinajas pero es un problema de programación ah, vale, vale en realidad están ahí ajá y bueno Eli y Dina son felices se quieren se tienen un bebé que que Eli no es suyo bebé es de James al bebé la han llamado JJ JJ en honor a Jesse y a Joel que también puede ser Juan José pero bueno la cuestión está en que Eli está como tristona está como vacía de soy feliz estoy cachonda con mi mujer tengo un niño muy bonito pero me falta algo pero llega Tommy que pensábamos que Tommy Abby se había cargado aquel disparo en la cabeza no, lo dejó medio tonto ocurre algo antes bueno que ella tiene sufrimiento en el granero sí ella recuerda la muerte de Joel no se quita que Joel haya muerto está metiendo las cabras o las ovejas dentro y una cabra no sé si tira una herramienta una azada o algo y vuelve otra vez cuando estaba haciendo yo eso de la mecánica de meter las cabras dentro yo que por qué qué estoy haciendo qué estoy haciendo no está mi escopeta me echaba echaba de reloj algo así en el mismo momento de la granja para mí está el mejor momento del juego que hay una ovejita que se llama Rebeca para mí lo mejor del juego os lo juro todavía me río con Rebeca y cuando entra Rebeca y se escucha ese golpe Eli vuelve otra vez dentro de un ataque de ansiedad y vuelve a recordar otra vez lo que pasó con Abby y el palo de golf que por cierto Eli está muy desmejorada Eli no duerme ha adelgazado mucho se nota eso se nota está muy demacrada y llega el Tito Tommy el Tito Tommy que parece que todos pensábamos que Abby se había cargado en el teatro pero no le metió un balazo y el balazo le atravesó media cara y está como un poco tuerto y demás y entonces le dice Tito Tommy Eli niña me han llegado rumores que en Florida o en por ahí cerca en Cuenca en Santa Bárbara gracias ahí está una chavada así fuertota con un niño asiático yo que estoy muy jodido porque como estoy medio tuerto y medio cojo por la parisa que me metió no puedo ir a vengan a mi hermano porque no vas tú y entonces Dina le dice a Tito Tommy tú eres hijo puta ¿por qué le dices eso a mi mujer? aquella con la sangre caliente aquella con la sangre caliente y estoy incitándole ¿sabes? claro anda vete vete y Eli se cae muy rayada de hostia el hermano de mi padre político ha localizado a la verduga yo es que no me quito la cabeza me voy a ir a Santa Bárbara y voy a pasar también por Cuenca y se va y entonces Dina le da la última turno a Eli como te marche no me volverás a ver ni a mí ni al niño ¿y qué hace Eli con su coño pelirrojo? pues se marcha claro que sí claro que sí 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 y estamos en Santa Bárbara ya en la última secuencia del juego está está el Abby y el Chinito como dices tú están buscando a los luciérnagas que están en una cercana el niño exactamente donde son secuestrados por otro grupo el último grupo de una facción que se llama las víboras que también son gente súper amable como todo el resto de la gente en este videojuego la secuestra esta gente devolvía la película de la videoclub rebobinada sí el videoclub y y nada pero bueno pero como Eli ha ido a Santa Bárbara también para encontrar a Abby entonces acaban la acaba encontrando ya en las últimas en una que estaba como que estaba estaba en un palo la tenían las víboras en un palo para que se muriera la tenían secando al sol secando al sol bueno pero cuando 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 Abby llega van en casas buscando bueno luciérnagas señal de luciérnagas y encuentran una radio en la que hay bueno hay unas notas en la que supuestamente pueden contratar con luciérnagas y radio luciérnagas 100.3 Abby consigue hablar con unos supuestos luciérnagas que les hablan desde la isla catalina y cuando y bueno Abby dice si mi padre era tal y entonces hostia pues si conocíamos a tu padre porque su padre era una eminencia de los luciérnagas entonces al salir de la casa los víboras enganchan a Abby y al niñe y a Alep y a Alep sí por lo cual ya no vemos a Abby y a Alep hasta el final hasta hasta la playa y me gusta mucho la isla mi jodido también y Eli sigue el rastro y enganchan a Eli pero Eli se logra escapar y lucha contra los los víboras y es más los víboras son más crueles en principio que los lobos porque incluso los víboras tienen a a los zombies los tienen encadenados juegan con ellos se burlan de ellos exactamente el gobernador ¿no era? sí y cada jueves hay sexo libre con los chasqueadores sí les quita los dientes me parece más o menos y bueno Eli se carga como a 60 víboras todo complejo poco a poco son yo creo que son una hora y media más o menos la parte de Eli hasta que llegas a la playa Eli se ha malherida recuerda que el olivora le meten una paliza le meten un tiro un chasqueador le muerde a Eli está la pobre con más cicatrices que Iguata cuando salía de fiesta pensaba que ibas a decir otra cosa pero bueno de Iguata cuando salía de pero ahí vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí sí vale y bueno la cuestión está sigue sigue que ya no nos queda nada estamos tocando el que ya llegando Eli llega a la playa y podemos ver como ya de noche hay niebla y hay unos unos palos de madera y hay gente colgada no a los Jesucristo pero parecido y hay mucha gente que parece que está muerta pero llegamos a a una zona central de la playa y decimos hostia es Abby pero es Abby y lleva Abby sin tomar proteínas en polvo desde hace como nueve meses no iba al Jimmy está hecha una mojama le han cortado el pelo pesa 20 kilos menos y a la niña le ha crecido el pelo obviamente Alep Alep entonces Eli le corta las cuerdas y caen al suelo y Abby se da cuenta de que es Eli al principio ¿verdad? y le dice yo creo que Abby piensa hostia a ti también te han capturado pero has logrado sobrevivir pienso yo aquí te pones con el punto o que piensas o que piensas que te perdoné la vida en el teatro tú me estás perdonando la vida aquí Abby parece la buena sí quitando el principio del juego por lo demás es como una persona normal a mí me comen los zombies en el primer segundo tío que es que te diga bueno y aquí estamos aquí en punto conflictivo que a mí no me gustó nada jugar esta secuencia no me pareció divertido la pelea final la pelea final 2 que 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 damas y caballeros para qué para qué más y si el juego ya ya no da más de sí que estoy haciendo con mi vida si a mí no me apetece nada jugar señor becario ¿qué pasó? señor becario esto es el concurso de camiseta mojada más triste del mundo yo ni me fijé en eso yo ni me fijé en eso es el concurso de camiseta mojada más triste del mundo la cuestión está en que llegan a la playita y hay dos barcos señores cuando pongáis el juego el menú de inicio hay una barquita pues esa barquita es el final del juego y hay barquitas tanto para que puedan huir Abby por un lado y él y por otro claro Abby cuando baja del palo le dice a Eli podemos escapar porque hay unas barcas aquí vamos y tú la sigues y dices hostia ¿qué va a pasar ahora? pero cuando Abby sube a la barca Eli ya le dice aquí te quedas conmigo y dice la otra ¿qué quiere? dice te quiero matar hija de puta ¿por qué? tengo un mal día y empieza la pelea pudiéndela pudiéndela matar quizás rápido y fácil quería que parece que quería que la rajasen Eli sí pero yo creo que las dos ya es que bueno Abby menos a lo mejor pero es que no tienen fuerza para nada o sea están y hay un momento que le clava el punzón en el pecho y le entra bastante Eli y Abby hay una pelea una pelea muy triste porque no es lo que dicen aquí los compañeros están cansadas agotadas sin fuerza es más pegarse por inercia que no por rabia y hay un momento en que finalmente Eli está ganando la batalla tiene ahí a a Abby tragando sí se está tragando agua marina está ya puntito a puntito y le viene una imagen de Joel un flashback de Joel sonriéndole Abby se zafa le pega un bocado a Eli ya no puede tocar la trompeta creo que lo del mordisco es antes del flashback es antes del flashback bueno el flashback lo que hace es que Eli hay una escena en la que habla bueno salen hablando los dos y esa escena hace recapacitar a Eli y la deja la deja libre o sea la saca del agua Eli se pasa de todo y ellos los dos se van ¿podemos hablar de la mandíbula de Abby? por favor Eli un segundo Eli está Eli está durante todo el juego enfadada con Joel porque Eli descubrió que Joel la mintió y cuando le dijo que había muchas más personas inmunes la mentira Eli cuando se descubre la la verdad se enfada se enfada mucho con Joel que ella siente la necesidad de que tenía que haber muerto para salvar a la humanidad y entonces Eli y Joel están bueno Eli está enfadada con Joel pero Joel le hizo una cosa muy bonita le dice mira hija puta si pudiera volver atrás en el tiempo lo haría todo igual así que te callas la puta boca niñata y bueno al final al final le viene eso a Eli esa imagen de Joel esa hostia se ha muerto mi padre político me tenía que reconciliar con él y deja libre a Abby y cada una se va por su lado Eli llega a la granja y ¿qué pasa a la granja? que no hay nadie que no hay nadie ha venido el de no hay nadie no pagaban el agua el huye y el gas se lo han cortado todo de esa hostia pero hay una cosa me parece muy bien hay una cosa hay una guitarra la guitarra claro que sí la guitarra de Joel exacto de decoración ahora no pero ¿y qué se necesita para tocar una guitarra? los dedos que se arte mucho arte una pua una púa o bueno en este caso puede ser con dedos y Eli ya no puede tocar el traste de la guitarra porque a Abby le mordió y le arrancó dos dedos un detalle muy importante lo mejor del juego puede tocar la guitarra con la lengua la mordida del tiburón está tan currado el juego está tan currado el juego que cuando Eli está tocando las cuerdas o sea cuando Eli está tocando las cuerdas suena mal es erróneo volves a tocar tú suena mal deja la guitarra y se va y ahí acaba el juego bueno entonces hemos llegado hasta aquí para contestar la pregunta una persona humana puede arrancar dedos de las manos con un mordisco sí señor seguro seguro que sí yo creo que que fuerza macho mínimo cuatro de un solo bocado ¿qué dices? cuatro está documentado eso bueno yo no me puedo meter cuatro dentro de la boca sí hombre pues Muñoz no te jode hombre Eli no es muy grande o sea que tenía que tener unos dedillos pequeños bueno señor comandante Sam usted que quería hablar de la mandíbula de de Abby este momento la mandíbula de tiburón mandíbula de tiburón de Abby ¿no? carnavo carza yo solamente me gustaría puntualizar una cosa somos unos patatas para explicar una historia ¿qué más le hemos explicado? esto está planeado para que la explicáis en nueve minutos y pasaran unas preguntas que tenía preparadas pero bueno ya tomo por culo pero la última pregunta sí que la tengo que hacer es por favor es esta la continuación de los juegos ¿sería lógico una continuación? yo ya digo que no ¿no por qué? ¿por qué no la compraría nadie? ¿por qué? porque han matado a Joel que es lo importante del juego yo por lo menos no la compraré que hable el siguiente quedan 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 como ocho minutos más preguntas yo sí lo compraría y quiero una tercera parte con ¿de qué? ¿de qué van a jugar? pues cuando llega a Isla Catalina se pone el día hay que ver hay Luciérnaga si van a volver a ir a por a por la de sin dedos a que toquen la guitarra ¿qué van a hacer? saldrá otro grupo malo o cualquier mierda es que por eso no hay que preocuparse por el guión lo que hemos hablado antes ¿no? un poco sí o sea primero que se encarguen de hacer el DLC porque seguro que van a sacar yo creo y ya luego pensaremos si hay una tercera parte o no y era un poco lo que también lo que planteáis vosotros es que hagan es que hagan DLCs de Joel y del hermano y de todo este tipo de cosas para jugar cosas que ya sabemos que van a pasar exacto ¿no? sí de la oveja Rebeca por favor y de la oveja Rebeca y pueden hacer la continuación también de la novia con el hijo puede haber un The Last of Us de los tres años que no sabemos nada hasta llegar a Jackson que pueden pasar mil cosas y puede ser un juego de acción muy guapo o es que pueden hacer mil cosas es que la gente de la cabeza que The Last of Us ya no es Eli y Joel no, no exacto ni The Last of Us 2 tiene nada que ver con el 1 es totalmente diferente exacto jugablemente es diferente la historia es diferente no se puede comparar señor señor perdonavidad el final de The Last of Us 1 ya se veía Jackson de fondo en ese valle el juego empieza tres años después claro durante esos tres años que han podido pasar Eli tuvo una novia asiática que le hizo el tatuaje en la mano Joel y Solomon iban por ahí es decir si hay un DLC puede ser de esos añicos pero que tampoco tenga mucho chicha a mi personalmente si me lo queréis preguntar el juego argumentalmente me parece una puta mierda jugablemente impresionante técnicamente impresionante pero como guion cero sorpresas cero nada no no me ha gustado más por lo que te esperabas que iba a pasar no no es que es que lo encontré muy lineal lo encontré todo muy predecible demasiado predecible en serio no hubo nada que pensé hostia no no de verdad para nada que te hubiese gustado que pasase para que hubiese sido menos predecible para ti que Eli hubiera muerto yo me lo esperaba o sea yo el final yo yo también en parte me esperaba que pensaba que iba a ser eso si 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 es que Neil Drassman nos ha llamado tontos porque a ver ya cada uno tenemos una edad pintamos canas tenemos pelos en los huevos y hola soy Neil Drassman voy a hacer un alegato contra la violencia usando la violencia jaja soy un genio a ver tío si estás en primero de la ESO en ética o en filosofía esto te puede llegar un poquito hondo pero ya cuando estás un poquito curtido como digo que si que es muy divertido pero yo lo encontré muy predecible ese es mi problema una de las cosas que no hemos comentado del juego una escena que me gustó muchísimo es cuando van al museo ese de dinosaurios y de y de los planetas y todo eso son muy bonitas esas escenas brutal muy guapo porque ves como Joel realmente quería un montón a Eli si eso es lo que yo estaba muy cabreada porque bueno pues yo creo que todos desarrollamos una empatía muy fuerte por Joel si es que el primer juego fue demasiado y ha marcado mucho hay gente que no le ha gustado bueno principalmente que muriera claro pero que que muriera es la excusa para hacer el segundo juego si que muriera es el paso lógico es el vídeo que ha puesto al principio el señor becario de son somos ellos o nosotros era él o yo cada acción tiene una consecuencia es así de simple Joel hizo cosas buenas pero hizo cosas muy malas toca pechugar la cuestión está en que bueno le tuvimos mucha empatía a a Joel y Eli que te deberíamos quererla nos ha resultado más desagradable que lo que ha sido Abby Abby ha sido un mejor personaje en conjunto esa es la palabra más humana que Eli pues muy bien hasta aquí el especial de sé lo que hicisteis alguien más quiere añadir algo más tengo dos minutos ¿cuánto ha durado? dos minutos ¿cuánto ha durado esto? un montón un montón yo pienso que cuando cuando Sony diga quiere una tercera parte yo no lo voy a comprar te lo digo ya yo me iba a autosatisfacer yo me iba a autosatisfacer genitalmente pero me habéis cortado el rollo puedes aún puedes aún puedes quedan dos minutos señor 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 algo más que añadir nos quieres tocar algo con tu guitarra tienes dedos las manos dedos otro día otro día mejor pues nada comentar bueno comentar eso que me gustaría un DLC y ya veremos a ver y el multijugador espero el multijugador también muy bien señor Furia y Guata algo más que añadir últimas palabras perdón ¿a quién ha dicho? a usted yo al juego le pondría un uno y medio de nota yo un seis siendo generoso yo yo nada yo le pondría buena nota por la técnica pero claro es que últimamente me molestan los juegos que tienen que irones raros y no me interesan porque me molesta la historia vaya yo quitando los estigmas es que te tienes que quitar es que tienes que tener muchas cosas en mente antes de jugar este juego y ya si hay que entender todo claro 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 y ponete en situación exacto que quizás la historia sea predecible sí hombre si juegas sin spoilers pero está muy bien ligada la historia a mí al final me voló un poco la cabeza sinceramente pero están muy ligadas pero han ido a lo fácil han insultado al jugador yo te digo que el juego técnicamente es impresionante pero lo que falla es el argumento Metro y 4 nuestras últimas esperanzas están depositadas en ti sí vamos apañados sí está un pido que haga el Metro y 4 bueno pues hasta aquí hemos llegado muchas gracias a todos por participar por estar ahí Persona 5 dígame Persona 5 sí el siguiente especial va a ser de Persona 5 exactamente no pasa aquí los powerpoints Sergio sí el powerpoint oye este no saco powerpoint porque no he jugado pero bueno no lo haces no lo haces igual bueno yo pero me lo tenéis que decir que tengo que poner porque si no estamos apañados dale al canal nos vemos también en el siguiente podcast el regular no sé qué número iremos pero también 138 creo así que y esto pues nada pues donde lo estéis viendo que lo estéis escuchando en un podcast pues a suscribiros si lo estáis escuchando en versión vídeo por YouTube por Twitch o por cualquier sitio también a suscribirse a like a la campanita lo que sea y bueno hoy no damos el coñazo con el enlace de SquadronPitmin Amazon 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 llamad a vuestras abuelas y decirles que las queréis exactamente donde estamos donde queréis si queréis insultarnos aparte de la caja de comentarios que seguro yo no lo leeré pero esto seguro que sí les hará gracia seguro que se lo imprimen y se lo cuelgan en la pared también puede estamos en el chat de Telegram de SquadronPitmin que a ver y en el Twitter claro como no pues nada pues hasta aquí hemos llegado y muchas gracias por habernos escuchado viva Nintendo hasta luego adiós